... ... ... ... ... ... Muy bien, estamos de camino para la playa para Boca Chica. Hoy es martes a 2 días de la despedida de Jhonny, uno que se llama de la despedida de Adoni. Estamos inventando aquí cómo hace que el carro vuele... Si mal no tengo entendido... No es que... No es que somos locos, sino que estamos inventando un poco... ¿Hola? Entonces, dime, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cuál es la idea necesaria para que el carro vuele? Poner dos sims de metal en cada lado, porque para que un carro vuele, el carro de MDI más de 60 millas por hora, y mami va a 85 millas, la primera vez que yo la veo, a 90 por año. Y ya va a 85, nada más dos sims, uno allá, otro que atraviesa en aquel lado, y ahora no me voy a un puente, y el carro vuele, y ya va más rápido al lugar nuevo. Esa es la teoría número uno del físico número uno que tenemos aquí. El físico número dos tiene la siguiente opinión. Bueno, mi opinión es, lo que puedo hacer es que la gravedad que hay es que están siguiendo, en este punto de la tierra, y ve, ¿cuál será la distancia recorrida a tanta velocidad? Entonces, la forma que me estoy haciendo, velocidad igual... Es realmente crazy, ¿eh? No, no, disculpe, señor físico. Ok, entonces, necesitamos una cole sábana, y un par de hojesitos, para hacer un enramado en cada lado, para empezar las alas. ¿Entiendes? Ok, ok, es como esto, ¿verdad? Ya, ya. ¿Cómo te expliqué? ¿A quién es que él está grabando? ¿A ti? Pero ya, yo no te expliqué. Ah, ok. So, bueno, esas son las ideas de los dos físicos, loco, los dos, que ellos tienen, acerca de cómo hacer que el carro vuele, realmente, yo todavía sigo creyendo que cuando le pongamos la sala, el carro lo quiera llevar hasta así, y se vaya así, contra la franja, y se va a entrar allá, contra atrás. Entonces, sí, pero esa no fue tu idea. ¿Por eso la cola de chábana? Eh, sí, pero la cola de chábana tampoco va a funcionar, lo que va a ser que cuando nos cargamos, la cola de chábana nos va a arropar la chábana, y nos vamos a quedar ahí. Entonces, bueno, hasta la próxima. Bye. Ok, señores, estamos a punto de llegar a la vatica, con nuestro capitán Eduardo, nuestro capitán Eduardo, majestad del tribunal, Johnny, estamos aquí, ¿quiere guía? No, la mujer tico, pero, ¿quiere guía? No, la mujer tico, ma. Allá ustedes pueden apreciar, el megapuerto, y allá podemos apreciar, pequeño tronco, que no se ve muy bien, pero si ustedes lo logran ver, en ese punto que está allá, ahí exactamente, mírenlo ahí, en el punto de dedo mío, ahí está un tronco que fuimos a buscarlo. Es más pesado cuando lo doblan, ¿verdad? ¿Eh? Ah, obviamente. Si alguien se sienta adelante, también funciona de timón. Eh, Robert, vete para adelante. Eh, deja la cámara. ¿Seguro, ya? Sí. Ya. Vamos, a la cuenta de 20. Yo me voy a poner en el. 20. 19. Vale, dos compadres en blanco, de tres cuartos. Mucha fuerza, tu labra. Señores, pero hace más fácil, ¿verdad? ¡Ve el pedal! Oye. ¿A dónde es? Allá. Está allá, Pedro. Cojan por adentro, cojan por adentro. Ah, ¿por qué tú no sirves un enfreco? Ey, señores. ¿Dónde que tú vas? Ah, pues allá. Nos vamos a meter por esa cueva que hay ahí. Por esa cueva que hay ahí. Sigan derecho, yo lo guío. Ey, si hubiese que conseguir un último círculo. Un revo. Señores, le presentamos al cuadrón de los G.I.O. Jajaja. Jajaja. Presenta a ti también. Ponte la cabrón. Sigan derecho. Mira, por ahí. Lo vacilo, lo vacilo. Por ahí, por el manglar. Hay como una entrada que tú no puedas atravesar lado de ahí. Vamos a meterlo por ahí. Es difícil. Ay. Adelante, ¿estás cansado? ¿Estás cansado? Relevo, relevo, relevo. Relevo, relevo. Relevo. Toma, adelante. ¿Vamba, adelante? Voy a aquí adelante. ¿Vamos aquí adelante? Porque tú grabo. Yo último te voy a grabar. Cala la cámara delante, para ejemplo. Adelante, tenga. Bueno. Tengo izquierdo Johnny Tengo izquierdo Robert Muy bien Tenemos las dos máquinas Antes de que existieran la máquina de vapor Existían la máquina de piernor Que son unos sofisticados Aparatos de pierna Hechos por Dios Para diferentes funciones Entre las cuales están esas Doña Tagracia trae una sombrita increíble Ella halló una sombrita aquí Y la buscó Ay, gracias por ese vasito de refresco Mira, Robert La energía Esta mina Esta mina ahí Nosotros tenemos planeado Ey, estamos fuera de curso Fuera de curso Bien, derecho ahí Nosotros tenemos planeado ir allá Donde se ve como que se acaba Realmente ahí lo que hay es una entrada Entonces tenemos planeado ir allá Con la ayuda de estas dos máquinas Que tenemos aquí Ahora vamos a apagar un momentico la cámara Para tirar un par de fotos Y beber un chín de refresco Que es muy importante Muy bien Bien, estamos otra vez aquí Grabando El viaje Tenemos un interesante viaje Hay otros que están haciendo otras cosas No sé Pero el viaje de nosotros Es dirigirnos allá Ya estamos aún más cerca Justo en esa parte Caminaremos más al norte Si se dan cuenta Cada vez que nos vamos acercando Tenemos más visión De exactamente el lugar a donde vamos Hay otras personas que tienen el curso perdido O no Es por ahí Señores, yo creo que es por ahí Vamos a ir por ahí Vamos a ir doblando Tenemos aquí en el staff A Johnny Que está Está nuevo Él dice que eso cansa Pero que él puede más Dos horas más Aunque solamente le quedamos una hora Entonces A Johnny tiene una cara De que que eso lazo hace Y este muchacho Tiene una cara de preocupación Por el cansancio de la pierna Pero estamos todos bien Yo soy el que está más cansado Porque tengo que agarrar la cámara Ustedes saben Entonces Esto ha sido muy interesante Vamos a ver aquí Exactamente hacia el lugar a donde vamos Yo tengo también mesa aquí Miren, esto es una chulería aquí Este es el lugar hacia donde nosotros vamos Ya nos estamos acercando Esto A la izquierda Tenemos la parte este De la playa de Boca Chica A la derecha La otra parte La parte oeste De la playa de Boca Chica Entonces Aquí Tenemos la parte norte De la playa de Boca Chica Allá Pero necesitamos Una buena maniobra de timón Porque no podemos estar allá Entonces Es importante Tranquilo Tranquilo Es importante Una buena maniobra de timón Aquí estamos Aquí se agarra el piso Miren como están ellos ahí parados Tienen que irse por el mismo medio Porque recuerden que hay piedras No, no, está bien A este se le acabó el tiempo ya Como que no Oye, como que no somos dominicanos Dijo que no Vamos a ver aquí Estamos entrando Por la entrada Cojan la derecha El lado derecho Esto tiene una línea amarilla Que significa que es de doble vía Entonces Lo que pasa es que la línea amarilla Imaginaria Dobla un chino exacto Para que no Cansa mucho eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!